La Federación del Transporte Turístico realizará manifestaciones violentas en los próximos días para exigir que Antonio Marte deshabilite los servicios de taxi que ofrecen una plaza de Santo Domingo sin autorización del Ministerio de Turismo. Chris Lady Durán nos amplíe en directo esta información. Hola, muchísimas gracias. Así es. Y justo ahora nos encontramos en el Hotel de la Discordia entre esta Confederación del Transporte Turístico y CONATRA, que según ellos están operando de manera irregular un servicio de taxis sin los debidos permisos del Ministerio de Turismo. Como podemos ver en estos momentos, aquí en la plaza no hay instalado por el momento ninguna unidad que pertenezca a los supuestos taxis que pertenecen a CONATRA. Mientras tanto, Santiago Zamora, presidente de CONFENATRATUR, afirma que bajo ninguna circunstancia permitirán que la Confederación del Transporte Urbano e Interurbano interceden en el sector de taxis turístico de la ciudad. Si el señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y el ministro de Turismo, Francisco Javier García, no intervienen en las próximas horas para garantizar la paz social que vive este sector, nosotros estamos en la disposición de que en las próximas horas hacer un llamado a paro escalonados en los aeropuertos, en los puertos y en todos los hoteles de la República Dominicana en defensa de este sector. De inmediato, Antonio Marte, presidente de CONATRA, respondió al restar importancia a los planteamientos de la Confederación de Transporte Turístico y afirmó que ellos tienen el permiso para ofrecer los servicios de taxis, aunque no fue emitido por el Ministerio de Turismo, sino más bien por las autoridades y propietarios del hotel. Yo no le doy presencia, ni voy a darle importancia a esos compañeros, esos de Santiago Zamora, que no pertenece aquí, y los que les guste hacer es Bulto, que está hablando de eso, pero yo creo que sí que nosotros estamos autorizados, porque si somos afiliados al CONATRA es porque podemos dar servicio. Y mientras tanto, la Confederación de Transporte Turístico pidió la urgente intervención del ministro de Turismo, Francisco Javier García, para evitar una desgracia, ya que afirman que en las manifestaciones que podrían realizar en los próximos días, podrían tornarse un poco violentas, ya que ellos no permitirán que les quiten sus espacios, que les ha costado tantos años para conquistarlos. Por el momento, esta es la información, yo así retorno al Centro de Noticias.